Muy buenas, pequeños super saiyan. Si estás viendo este vídeo es porque quieres aprender a improvisar y ser uno de los mejores del universo, ¿verdad? Has llegado al lugar adecuado. Bueno, igual exagera un poquillo con lo de mejor del universo. No, pero sí es alucinante el buen rollo que tenemos en este canal. Aquí no solo yo, sino toda la gente de la comunidad de este canal va a ayudarte. Es bonito. Es bonito. Como mi pezoncito. Poniéndonos en serio. ¿Te gusta el rap? ¿Te gusta improvisar? ¿Quieres aprender y hacerlo bien? Pues yo, aunque no sea el mejor rapero del mundo, estoy dispuesto a ayudarte que lo sea. A mí desde el primer momento que vi a una persona improvisar me encantó. O sea, es un arte muy bonito que merece totalmente la pena aprender. Y algo que cuando lo consigues te sientes realizado. Por eso yo creo que es un arte que tenemos que extender, que tenemos que hacer que resurja. Como que se le dé más importancia. Y sobre todo acabar con los mitos de esta cultura que dice mucha gente que es nada más que decir palabrotas, que insultar, que sexo, droga. Y eso es una sucia mentira. Y en este vídeo, a ti que estás queriendo empezar en esto, pues te voy a contar todo lo importante que tienes que saber para introducirte a la cultura. Y no solo introducirte, sino aportar tu granito de arena a ella. Porque cada uno de nosotros aportamos a la cultura. No es que digamos, no, no, la cultura así tú te tienes que amoldar. Tú aportas tu estilo, tu parte, ¿sabes? Y entre todas las esencias de todos nosotros individualmente, formamos lo que es la cultura del rap. Y sin más introducción, si estás preparado, te comento. Lo más importante que tienes que saber es que igual que en boxeo a lo mejor están entrenando los músculos de los brazos, en atletismo están entrenando las piernas, en el rap tú estás entrenando tu mente. Todo está aquí. Desde este momento hasta el final de tus días o en el día que decidas dejarlo, lo que vas a hacer es amueblar tu mente. Tener mucha conciencia. Entrenar duro. Saber lo que haces. Everything is on your mind. Escucharás montones de veces eso de el rap está en la calle, sal de tu casa y ponte a improvisar. Y esa es la primera gran mentira que se ha creado en la sociedad. Lo que pasa y lo que en realidad quiere decir eso es que tú saliendo y de verdad improvisando con gente que improvisa es como vas a aprender que solo en tu casa encerrado, vale, puedes entrenarte, pero en realidad no vas a llegar a lo que es aprender. Entonces la gente muchas veces con mala educación te dice sale de tu casa, vete a la puñetera calle, deja de hacer el imbécil con vídeos de YouTube. El rap ni está solo en la calle ni nació en la calle. El rap se hizo famoso a raíz del Bronx porque había gente que se reunía en la calle en un ambiente X con tal situaciones y a partir de ahí se extendió, vale. Pero no hay ningún sitio que te diga el rap solo está aquí. No, el rap está donde tú estés. Eso es lo primero que tienes que tener en cuenta y aprender e interiorizar para comenzar a improvisar. Y hablando de esto otra cosa importante. Obviamente si tú quieres aprender a improvisar no puedes hacerlo en un día ni en dos. Esto es algo que requiere mucha preparación y mucho entrenamiento de muchos días. Si solo lo haces por moda porque has visto que amigos lo hacen o por internet o por lo que sea te vas a decepcionar un poco porque todo en la vida, todo requiere dedicación. Si tú ahora decides que de verdad quieres aprender a improvisar tienes que saber que vas a tener que dedicarle mucho tiempo. En este canal tienes muchos consejos y muchos ejercicios con los que podrás prepararte. Luego sal con tus amigos, improvisa en la calle como dices y ahí aprendrás. Siguiente consejo muy importante teniendo en cuenta lo de salir a la calle. Rodéate de gente que improvise. Ve a sitios de tu ciudad donde improvisen o coge a unos cuantos amigos y aprenda entre vosotros ayudándoos. Pero rodéate de gente. Y ahora mucho cuidado. Escoge bien a esa gente. Porque lo mismo si te rodeas de gente que sea prepotente, que no tenga respeto, en general que ensucie la cultura tú al final te vas a ver impregnado de eso. Y luego cuando tú lo veas como algo normal va a ser difícil que salgas de ahí porque tú vas a decir hostia esto es lo normal. Selecciona gente que te aporte ¿vale? En tu casa podrás practicar todo lo que quieras pero al final tendrás que acabar saliendo. Yo lo sé, sé que hay países en los que hay menos movimiento en cuanto al rap que a lo mejor dices Dios tío pero es que en mi ciudad nadie improvisa. Pues mira, bueno, pues créalo tú. Coge tú a tu gente ahí y créa tú ahí esa novedad. Y otra de esas cosas como preparación que tienes que hacer antes de salir digamos a la batalla tienes que leer mucho porque leer, ser una persona culta, haber estudiado, mira, si quieres suspende todas las asignaturas pero aunque sea lengua, lengua es muy importante. Tienes que conocer tu idioma. Las palabras son tu arma. ¿Cómo vas a utilizar un arma que no sabes ni siquiera cómo sirve? Que no lo conoces. Entonces yo te recomiendo que leas. Te recomiendo que escuches canciones de muchos raperos y que las palabras que no entiendas las busques en el diccionario porque si tú sales a improvisar pero no sabes hablar pues vas a estar todo el rato diciendo dinero, 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 ¡pero aprendes algo, dinero! Hazte una persona culta porque eso no solo te va a servir para el rap, te va a servir para todo en la vida. Te recomiendo si no lo has hecho ya que antes de empezar te pongas vídeos de gente que sepa hacerlo muy bien pero no para copiarlo ni para meterte en la cabeza que tienes que ser como ellos sino para que te den inspiración y fuerza. Nosotros siempre miramos a los que ya saben hacer bien las cosas porque eso nos da energía y nos da confianza de Dios. Eso es posible. Es como cuando estás jugando al Minecraft y dices, hostia tío, ¿cuántos cubos? Pero no sé qué hacer. Y luego ves al puto Willy Ray, al Vegetta77 que se han hecho unos pedazos de castillo y tú, pero ¿cómo es posible con cuatro cubos? Entonces, deja que los demás te inspiren y un día tú serás el que inspire a los demás. Pero ten mucho cuidado con eso de decir, yo quiero ser como, porque tú nunca vas a ser como otra persona. Tú eres tú mismo, tú vas a desarrollar tus propias facetas y eso es lo que te hace awesome, realmente incredible. Saca lo mejor de ti mismo. Un día tienes que mirarte al espejo y ver la mejor versión de ti. Prepárate, espérate montones de críticas, de gente que te diga, no vales, deja el rap, ensucias la cultura, porque ya te digo que gente mal educada y gente sin modales hay siempre en todos lados. Pero esa gente tú es la que tienes que ignorar. Tú escucha a la que te des consejos y críticas para mejorar. Y con ganas, con entrenamiento, con sentimiento de verdad en lo que haces. Un día llegarás a hacer cosas increíbles que ni tú te lo creerás. Dirás, hostia tío, yo he dicho eso, yo he dicho eso. ¿Hay alguna religión que se haya metido en mi forma corpórea y haya venido aquí a improvisar para ganar un torneo de niveles universales? Bueno, ya que vente, me estoy pasando ya. Yo confío en ti. Y no porque te conozca, porque probablemente no te conozca. Pero confío en ti porque sé que eres humano. Y los humanos podemos hacer cosas increíbles. De hecho podemos hacer todo lo que nos propongamos. Así que sé que tú, si te propones esa meta y dices, yo voy a llegar ahí, sé que lo vas a conseguir. Y aquí estoy yo para apoyarte en ese esfuerzo. Y no solo yo, toda la comunidad de este canal. Muchas gracias por ver el vídeo. Esto nada más que es el comienzo de una gran era. Y nos vemos en el próximo. Luego nadie se toma en serio mis consejos. Claro, estoy haciendo el tonto porque quieres. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!